Ella es Sandra Milena Suárez, aprendiz del técnico en peluquería del SENA, madre de tres hijos, esposa y desde hace 10 años sueña con tener su propio local de belleza. Según ella duró año y medio intentando ingresar al SENA. Durante ese tiempo se inscribió cinco veces y aunque hubo momentos de angustia nunca desistió. Yo estaba muy desanimada y yo dije no, yo creo que ya no, pero pues como por ahí dicen que no hay quinto malo, pues lo intenté otra vez y a la quinta vez ya pasé. Realmente fue como un año y medio más o menos el proceso para poder ingresar al SENA. Luego de casi un año de formación técnica, Sandra busca Capital Semilla en el Fondo Emprender para terminar de construir su sueño. No, pues excelente, sobre todo para las personas que no tenemos, digamos, quien nos aporte, quien nos ayude de otra manera. Pues esto es una ayuda muy grande porque nos dan la posibilidad de crecer. Entonces creo que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado a mí porque yo no sabía cómo salir adelante, ganas tenía pero no sabía cómo. Y llegar acá y encontrarme con una cantidad de oportunidades para mí ha sido demasiado bueno. En abril del próximo año Sandra recibirá su título como técnica del SENA y espera que su reto beneficie a otros colombianos. Espero pues crecer muchísimo, generar empleo y ser líder. Es tan difícil a veces que a uno lo contraten porque o primero tienes que tener las herramientas o tienes que tener toda la experiencia. Entonces no ha sido como fácil ese tema, pero yo soy una convencida que todos merecemos oportunidades y eso es lo que yo quiero, contribuir a que la gente tenga oportunidad de más trabajo. ¡Gracias!